Panorama La Rioja Nuevas máquinas viales El gobernador Luis Beder Herrera constató el arribo de las máquinas viales adquiridas por el Estado para cubrir las demandas de los municipios a través de la SAPEN Vial La compra de esta maquinaria demandó una histórica inversión de más de 50 millones de pesos Debe ser la compra en la historia de la provincia más importante en cuanto a cantidad de máquinas Con esto vamos a equipar a muchos municipios que nos solicitaron, que necesitan También por supuesto para la SAPEN, para la provincia Nuevos vehículos para la policía El gobierno provincial entregó una importante cantidad de vehículos y herramientas que mejorarán el transporte y la logística de las fuerzas de seguridad provincial Se invirtió más de un millón de pesos en camionetas, motos híbridas, bicicletas y un camión que será destinado para el control de animales sueltos en rutas Esto constituye, como decía recién, una acción importante dentro del esquema de trabajo que venimos desarrollando Para llevar adelante todo eso, la policía necesita recursos Por eso esta inversión permanente que estamos llevando adelante Lo hemos dicho varias veces, que la prevención es la mejor forma de combatir al delito No hay lugar de nuestra provincia en donde la policía no puede ingresar Entonces eso también habla de una provincia segura Y el trabajo que tenemos es profundizarlo día a día Para que mejore la labor policial y para que La Rioja siga siendo una provincia segura Semana Santa El paraje Señor de la Peña, departamento Arauco Recibió a miles de fieles de diferentes puntos del país Con motivo de la celebración de Semana Santa Con un extenso cronograma de actividades y un predio totalmente renovado El lugar se aprestó a recibir a los promesantes La idea del gobierno es brindar un mejor servicio y comodidad en el lugar Panorama La Rioja Servicio informativo de la Secretaría de Prensa y Difusión